¡Aplausos! ¡Eres como una objeción en mi noche perdida! ¡Tú le diste a mí con tus besos de duelo! ¡Tú pusiste un árbol al invierno matado! ¡Aplausos! La razón de vivir es tan solo querer. Y yo he de adorar aunque me trajo el esposo. Si tú me quieres como yo te estoy queriendo. ¿Por qué no has llevado sin piedad mi corazón? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!